La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen baquiano para poderla cruzar Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Asistimos al tradicional remate de antiguas estancias Don Roberto en la provincia de San Luis En la oportunidad conversamos con Ángel Iranieta Un referente, un hombre realmente muy conocido para la ganadería Angus y Hereford Los remates hay que aceptarlos como son Hay remates, hay años que uno tiene alguna expectativa distinta Como en este año donde está el tsunami en la ganadería que viene avanzando Parecía que podía ser mucho más ágil como vos mencionabas recién Pero bueno, se dio así y estamos contentos igual Ahora vos sabés Ángel que, claro, me imagino que los toros tienen que haber hecho Que eran muchos, ¿no? ¿Cuántos toros? 91 toros Claro, fijate vos que parás esa cantidad de toros y más o menos un promedio que anduvo arriba de los 35 mil pesos Yo hubiera esperado una, tal vez una cierta apetencia más marcada Para comprar vientres que se vendieron todos Pero por allí a lo mejor le faltó algún pesito, ¿no? Sí, sin duda Yo creo lo que le sobró a los toros quizás en el promedio que nosotros habíamos imaginado Le faltó a la hembra Sobre todo que un vientre muy nuevo, con una cría al pie realmente Una fertilidad a la vista, ¿no? Una maternidad Sí, espectacular Por eso que nos llama la atención Pero bueno, es como digo Uno pone la oferta y el cliente es el que manda Lo que uno tiene esto, Gabriel, es satisfacción por el camino recorrido Estar acompañado por clientes desde hace muchos años Porque hay 10 años de remate Más otros 20 de ventas particulares Todavía están los clientes que vinieron para aquel primer remate Claro, entonces Más que orgullo uno siente satisfacción Porque Fundamentalmente uno puede cumplir la palabra que da en Antiguas En cuanto a que la hacienda que pone en venta Tiene todas las garantías sanitarias Y tiene todas las garantías de fertilidad y de utilidad que da al productor Eso es una satisfacción, poderlo cumplir Por eso más que orgullo Porque en realidad Cada uno tenemos la camiseta puesta de lo que hacemos Y tenemos un amor propio Por eso es que realmente nos sentimos muy bien Es un rodeo con una consistencia Y una adaptabilidad a la zona fundamentalmente Que lo hace muy confiable Muy confiable Hoy o siempre Los negocios son buenos cuando son negocios confiables Cuando uno está andando por la cornisa de la inseguridad Cuando no hay confiabilidad en un negocio Se hace complicado Porque se hace traumático Esto no es un trauma Esto con este rodeo El que compra el vientre de Antiguas o los toros Tiene resultados Y bueno, ahí está la cuestión Estaba pensando Ángel Que claro Ustedes también participan de competencias a nivel nacional De la más alta competencia Y allí en este caso Ustedes insisten con llevar a pista El tipo productivo Salta a la vista Y yo creo que todo el mundo lo nota Y a veces se gana y a veces se pierde Pero qué bueno que es poner algo útil en la pista Claro, bueno Ahí está La mayoría de las veces perdemos Muy bueno eso A veces perdemos Pero bueno Eso no nos amilana A nosotros no nos baja la estima Seguimos tratando de hacer Siempre lo Digamos, representar Que la empresa esté representada Por una hacienda útil Confiable Y bueno Y que es lo que nos gusta a nosotros Por eso somos los que la elegimos ¿No es cierto? Pero Pero los premios Bueno Con el tiempo quizás A lo mejor Alguien puede aprovechar O disfrutar De ganar A nosotros no nos tocó esa parte Nos tocó la parte de De poner el sello De Antiguas en las pistas O en las exposiciones Que nos toque ir ¿No es cierto? Y en el caso De las juras Y de las pistas No sé si alguna vez Se va A transformar En algo genuino Genuino En representación De lo que es la producción Porque hay Muchísimas opiniones Muchísimas opiniones Muchísimos puntos de vista Y quizás también Muchos intereses Que uno Bueno Ya ahí en eso No puede Ni siquiera interpretar A ver Finalmente creo que es muy bueno Trabajar en pro de la ganadería ¿No? Y creo que aquí En este mismo rodeo Genuino Y hecho en estas condiciones Absolutamente extensivas Es que se han dado Ejemplares Que son Todavía jefes de raza Claro Claro Sin duda Sin duda Si hoy Lo charlaba con un cliente Que me preguntaba ¿Cuál es el camino Que hay que recorrer Para lograrlo? Y yo Creo que Que uno Se equivocaría Si piensa Que uno Lo logró Lo logra la naturaleza Fundamentalmente ¿No? Porque si no Da lugar a confusión Lo logra la naturaleza Evidentemente Uno Tiene Alguna participación Pero es menor Es menor Es menor Uno Lo que puede hacer Desde el punto de vista Del lugar Que uno ocupa Es cumplir Las pautas Productivas No No ir en contra De la fertilidad No No ir en contra De lo Natural Productivo ¿No es cierto? No sé si me hago entender Pero es la realidad Entonces cuando uno No va en contra Cuando uno tiene una vaca Con un vientre Importante Cuando uno tiene Es decir Cuida Lo que es La cabeza Cuida Lo que son Las ubre Todas esas cosas Hacen Que con el tiempo Los resultados Van a llegar Y ese es el logro Eso no es otra cosa Que eso ¿No? Vamos a hacer aquí El primer corte En esta edición De Palabra Rural Al regresar Seguimos de gira Cubriendo para ustedes Remates ganaderos En la provincia De San Luis De Palabra Rural De Palabra Rural